¿Sabes que puedes comprar un coche en kit y montarlo en tu propia casa? Y además no un coche cualquiera, sino un deportivo de pura raza. Si tienes sitio, herramientas y paciencia, es una opción a tener en cuenta. Bienvenidos al garaje hermético. El hermético nosotros. Aquí en España, eso de construirse uno mismo, tu propio coche, en el garaje, os puede parecer el colmo de lo friki, una fricada total. Pero no es así, no es así en el Reino Unido ni en Estados Unidos. No es así por un motivo común, que es que tiene mucha mayor cultura del automóvil. Aunque a su vez hay diferencia entre los dos países. En el caso del Reino Unido, bueno, es que todo el mundo tiene un adosado, o tiene un garaje, un cobertizo, y además tú imagínate que vives en Gran Bretaña, en el Reino Unido como lo quieras llamar, que te gustan los coches. Además, deja potables. ¿Y qué haces en un país donde cada dos días llueve tres? Pues bueno, lo que puedes hacer es montarte un coche en tu casa. En el caso de los Estados Unidos, hay otro motivo que no es este. Es que la normativa es mucho más laxa y mucho más permisiva a la hora de hacer estos kit car y matricularlos. Esto de la legislación es algo que tienes que tener muy en cuenta. ¿Por qué te lo digo? Porque si lo que tú quieres es hacerte un coche para acudir a rodadas y rodar en circuito, pues yo creo que un kit car es una solución magnífica. Lo echas al remolque, no tienes que homologar nada ni hacer nada. Hombre, que cumpla una medida de seguridad, pero todos los kits ya lo hacen. Pero, bueno, ya tienen en cuenta esas medidas de seguridad, quiero decir. Pero si pretendes rodar por la calle, te tienes que informar antes. Hay empresas, sobre todo inglesas, que te venden el kit con una homologación europea. Cuando tienen la homologación europea CE, todo tu vida va a ser mucho más fácil porque basta con una ficha técnica reducida que el propio fabricante del kit te la proporciona y una ITV para matricularlo. Pero si no es así, la cosa se complica porque si no tiene homologación, tienes que hacer lo que se llama una homologación unitaria. Es decir, tienes que matricular y homologar esa unidad en concreto. Y eso en España es muy, muy infrecuente. Son casos únicos. Yo, mi consejo es que te informes muy, muy, muy bien antes de comprar si tu intención es matricularlos. Y en caso de que tengas la menor duda, pues es mejor que renuncies. Kit car o réplica. ¿Qué coche te puedes construir? Yo, aquí, para empezar a tener las ideas claras, haría dos distinciones. Una es un kit car. Un kit car es un coche que te venden en kit para montar. Eso incluye que tienes o te proporciona el motor o lo tienes que buscar tú por tu cuenta. Y luego están las réplicas que, generalmente, se basan en un coche donante. Diríamos que es modificar un coche que ya tienes. Son cosas completamente distintas. En un caso partes de cero y, en otro caso, partes de un coche que vas a modificar. En este vídeo nos vamos a centrar en los primeros, en los kit car. Un coche que tú lo montas en casa y luego le pones un motor que compres aparte y lo consigues en un desguace. No digo que la otra opción no sea interesante, que la hay. Incluso hay una empresa española que se llama SSRC Kit Cars que elabora este tipo de kits. Pero te digo una cosa. Aunque te parezca lo contrario, montar el coche en kit es más sencillo. Es mucho más sencillo porque, en el fondo, entre comillas, es solo apretar tornillos. Si partes de un coche que hay que modificar, ya tienes que cortar y soldar chapa, tienes que hacer un trabajo realmente de verdadero chapista. Es un trabajo más complejo. Yo creo que es mucho más... Bueno, yo creo no. O sea, por lo que he visto en los kits y por lo que me han contado gente que se ha animado, es mucho más sencillo hacer un coche partiendo, o sea, comprando un coche en kit. ¿Qué coches puedes montar? Obviamente, los coches que se venden en kits no son subenormes ni equipadísimas berlinas de lujo. No tendría sentido. Y, además, el nivel de calidad que vas a conseguir en tu casa no es el adecuado. Suelen ser coches deportivos relativamente sencillos, en los que tú montas el chasis, que te viene en trocitos, montas el motor, montas la mecánica y luego montas la carrocería, que suele ser en paneles de fibra, que en muchos casos incluso viene ya prepintada. Muchos de los elementos mecánicos proceden de coches bastante normales y vulgares. Lo que pasa es que, gracias... Bueno, vulgares, lo digo sin... No pretende ser nada despectivo, ¿no? Quiero decir que son coches habituales. Lo que sucede es que con un chasis ligero y una carrocería muy sencilla, pues al final se obtienen unas prestaciones muy importantes. Esto ya lo inventó Lotus, lo inventó Chatman cuando lo inventó Lotus Super 7, que llevaba un coche, un motor, perdón, más o menos de calle. Bueno, más o menos de calle no, de calle, un poquito preparado, pero que gracias a la ligereza del coche, a la bondad de su bastidor, lo bajito que era, pues conseguía unas prestaciones realmente extraordinarias. Es que, de hecho, para mí... Bueno, para mí no. Esto es un dato. El Lotus 7 y el Super 7, de hecho, son los primeros kit cars, o los coches que se vendieron realmente como kits. Que se vendieron y que se siguen vendiendo, porque, como sabéis, Catterhand compró los derechos, compró, he dicho, no, compró. Compró los planos, los derechos, compró todo. Yo creo que hizo muy buena compra. Y es un coche que todavía hoy puedes comprar en kit. A ver, no necesitas un taller con un montón de herramientas súper sofisticadas. Hombre, necesitas tener un mínimo de herramientas de cierta calidad. También te digo que hay otras que las puedes alquilar. Incluso si tienes un taller mecánico muy amigo, pedir prestadas. Porque, te voy a poner un ejemplo, la grúa que se usa para poner un motor a un coche, no tiene sentido que te la compres, porque, vamos, no sé, si vas a empezar a hacer muchos kits, pero si vas a hacer uno, no tiene mucho sentido. Eso es algo que puedes, hay sitios donde lo alquilan, o mecánico de confianza, incluso, le puede llegar a un acuerdo o te la presta. Pero, pero, es una palabra muy de este canal, como el fondo, que hemos vuelto al fondo tradicional del canal, por cierto, que no hemos dicho nada. Lo que os decía, unos conocimientos mínimos son importantes, claro, tengo una cierta experiencia. También sería bueno tener un asesor que eventualmente nos pueda ayudar y, sobre todo, mucha, mucha, mucha paciencia. Porque esto, si lo quieres hacer bien, nada de chapuzas. Por ejemplo, no cuentes o no uses nunca la máquina de convencer. Si dos piezas no encajan, es por algo. ¿Que no sabéis qué es la máquina de convencer? Eso es que hacéis poca mecánica. La máquina de convencer es el martillo. Es el martillo cuando dos cosas no encajan, pues le dan martillazos y encajan. Pues no, si no encajan es porque hay algo mal. En un buen taller no hay martillos o no se usa el martillo de cabeza metálica, se usa el de cabeza de nylon, y no se usan llaves inglesas que redondean las cabezas de los tornillos. Llaves fijas o mejor de estrella. Os he traído una pequeña muestra de algunos de los coches y deportivos que podéis montar en vuestro baraje. Caterham 7. Para mí, de lejos, la mejor opción. ¿Por qué? Porque llevan muchos años, muchos, muchos, muchos años, haciendo esto, haciendo coches en kit. El montaje es relativamente sencillo. Bueno, tienes vídeos, guías, tutoriales en internet de todo tipo. Y luego el coche, para entendernos, es precioso y va de cine, para entendernos. Es un Lotus Super 7 de toda la vida, solo que con marca Caterham. No es un coche fácil de llevar, no es cómodo, es bajito, es nervioso, sobre todo es muy bajito. Cuando vas en un Lotus Super 7, bueno, un coche normal te parece un SUV, y un SUV te parece un camión. Pero os digo una cosa, pocos coches, pocos coches te van a dar tantas satisfacciones conduciendo como este. Kit Car Goblin Lo bueno de este coche, para mí lo mejor, es que es un coche que ha nacido y ha sido diseñado para ser kit car, lo que supone una gran ventaja y facilita mucho las cosas. Es una marca poco conocida en general, pero es una opción verdaderamente accesible. Pues encuentras kit de este coche en el entorno de los 9.000 euros. Eso sí, motor y cambio aparte. Me hace mucha gracia porque la marca en su web insiste en varias ocasiones en que el coche viene organizado para su montaje como los coches de radiocontrol. Si alguno hubiese hecho radiocontrol, yo he montado muchos coches de radiocontrol, por cierto, me parece una de las cosas más divertidas de radiocontrol, de montar un coche, ellos dicen que no hace falta habilidades especiales de soldadura ni de mecánica, sino que el coche viene empaquetado, insisto, como los coches de radiocontrol, cada paso que das, hay una bolsita donde vienen todos los tornillos, lo va montando, va siguiendo los pasos y además hay tutoriales, la verdad es que tiene pinta de ser bastante, el coche es sencillo, tiene pinta de que es sencillo de montar. Yo me lo voy a pensar. Factory 5 Robster Esta empresa ofrece varios kits, pero su modelo estrella es el Robster MK4, que es una réplica, una réplica además aparentemente muy bien hecha del Selby Cobra. Os soy sincero, después de leer en su web, de dedicarle, no sé, fácil media hora, todavía no me queda claro si es un kit caro puro o parte de una base, porque en unas ocasiones dice una cosa y en otras otra. porque por ejemplo, voy a leer que dicen, es necesario utilizar la base mecánica de un Ford Mustang fabricado entre el 87 y el 2004. Yo, visto la distancia entre eje y el peso y tal, creo que se refieren a que hace falta un coche de este tipo como donante. En todo caso, la web dice que te ofrece que puedas pedir un DVD gratuito cuando te explican el proceso de montaje. Yo lo he pedido y si me llega, ya os contaré. Es un verdadero restomod, es un coche clásico prácticamente idéntico al mítico Lancia Stratos, aunque eso sí, muy mejorado. La verdad es que el chasis es un verdadero lujo porque es un monocasco nuevo que ya incluye, bueno, mucho más reforzado, que incluye los elementos de seguridad y al que puedes montar hay varias opciones de motor. Ellos te recomiendan, yo creo, por afinidad, que montes el motor Alfa Romeo V6 Buso, pero se pueden montar motores Toyota, se pueden montar motores, estoy en la memoria y no quiero mirar el guión, de Ferrari que también encaja. A mí me parece un coche precioso y espectacular, me encantaría tener uno, pero voy a ser honesto, viendo la web, viendo el proceso de montaje y las fotos y tal, me parece que yo desde luego no sería mi primer coche que montaría en kit. Última RS Confieso que a mí este coche me parecen palabras mayores, ya os decía que el anterior, el LB Specialist me pareció un coche complicado, este me lo parece todavía más. Es un coche que realmente está inspirado en los prototipos que corrían en Sport, en el Mundial de Sport y en el demás, para que nos entendamos los Grupo C. Por cierto, hicimos un vídeo de Grupo C, si no sabéis lo que es, os recomiendo que lo veáis. El coche sobre el papel es matriculable y desde luego, desde luego en Gran Bretaña lo es porque yo los he visto, aunque tiene un nivel de sofisticación propio de un coche de competición, tanto en el chasis como en los frenos. Bueno, hay muchas opciones de motor, ellos las que recomiendan como básica, básica, para empezar, es un motor Chevrolet de 400 caballos. Yo, la verdad, aunque me canique en mis motos y tengo un taller razonablemente bien dotado, ¿qué queréis que os diga? No me imagino en un circuito a 250 kilómetros con un coche que he montado yo seis meses atrás en el taller. Pasa como en el anterior, yo creo que este es un modelo de kit, pero ya para gente que tiene cierta experiencia. Willow comenzó como un pequeño fabricante de series muy cortas de un coche deportivo con motor central, pero su creador, que se llama Eric Seltzer, que había fabricado el coche y lo había diseñado basado en su propia experiencia en competición, decidió, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no lo hago en kit? La verdad que es un coche muy atractivo con motor central. Su web lo deja bien claro, tiene un chasis tubular propio, que es un modelo completamente original y no necesita ningún donante. O sea, es un coche, un kit car puro y duro. Bueno, una de las curiosidades de este coche es que lo puedes comprar en Ebay por el entorno de 30.000 euros. Eso sí, motor y cambio aparte. Aunque si quieres, no te quieres complicar la vida, el fabricante te vende un motor que no necesita cambio, ya os adelanto, un motor eléctrico de 100 caballos. No creo que sea la mejor opción, pero bueno, hay gente para todo. Lo tengo clarísimo cuál va a ser hoy el coche del día. Clarísimo. Un Lotus, o mejor dicho, un Caterhan Super 7 en kit, montándomelo yo en mi casa. Y os voy a dar una exclusiva, una exclusiva absoluta. El día que me jubile, me compro uno y me lo monto en el garaje. Falta mucho para eso, no os hagáis ilusiones, falta mucho. Y eso sí, aunque esté jubilado, os prometo que haré no un vídeo, sino varios de montaje, pero desde luego, además, os vais a reír, tengo una maqueta de la marca Tamiya del Lotus Super 7 que es extraordinariamente detallada, no os podéis imaginar. Después de hacer esa maqueta, me veo capaz de montar el Caterhan, no digo con los ojos cerrados, pero casi. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 euros al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio, os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto, no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros tres vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Llegamos al consultorio, el locutorio y no sé qué más se ha dicho. Laboratorio. Laboratorio está bien. Ricardo MB me dice que tiene un buen garaje con herramientas buenas, que tiene paciencia, que está pensando en hacer, en comprarse un coche en kit para hacer rodadas. Si me parece una buena idea. La respuesta es, lo digo muchas veces, buena no. Me parece buenísima. Además, yo te recomiendo en concreto el Goblant o Goblin, como le quieras llamar. Y te aseguro que vas a tener un coche que no te va a costar demasiado y que en las rodadas vas a ser el rey. Manuel JJ, que me escribe desde Madrid. No lo suelo decir, pero en este caso es relevante, porque me pregunta qué opinión tengo sobre lo de Fórmula TT, que no tiene mucho que ver con los kit car, aunque me ha parecido que tiene cierta similitud. ¿Por qué le está pensando comprarse uno para pasear por el campo? Pues mira, los Fórmulas TT, hay Fórmulas TT, muy bien hechos, además con motor de moto, súper divertidos, porque ya han cambiado secuencial en una pasada. Pero, pocos de ellos se pueden matricular. Pero es que además, en Madrid y alrededores, en España en general, y en otros muchos países, está prohibido ir con coche, con vehículos de motor por el campo. Entonces, son coches que están diseñados y hechos y donde de verdad los disfrutas es en circuito. Así que yo te aconsejaría que busques un circuito, si encuentras un circuito que te guste cerca de casa, entonces sí, que te compres un KitKat, perdón, un TT, un Fórmula TT y disfrutes de lo lindo. De todas maneras, os de un anticipo, estoy preparando un vídeo sobre un Fórmula TT de estos. Ya hemos llegado al final de este vídeo que os aseguro que no ha sido fácil porque encontrar información de estos coches es bastante complicado en España, otra cosa es en Inglaterra. De hecho, casi toda la información no ha conseguido en webs inglesas, por eso os digo, si buscáis información, id realmente a la fuente. Ya me contaréis si os ha gustado, ya me contaréis si os vais a animar a alguno, si os vais a animar a alguno, por favor, en los comentarios decidlo, mandadme fotos, mandadme fotos. Y nada más, deciros como siempre que tenemos vídeos de motos en Moto1 Pro, que tenemos un podcast, ya tenemos web, ya me contaréis qué os parece y bueno, y redes sociales y todo eso. Bueno, y que seguimos con esta idea de hacer una fiesta cuando lleguemos a los 500.000. Qué de cosas os tengo que contar, pero bueno, ya me llega al final. Espero veros de nuevo y muy pronto en nuestro Graja Hermético. Gracias. 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 Gracias.